Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con el Dr. Javier Oscar Sesto, que nos hablará de daños y perjuicios por accidentes de tránsito, demanda judicial. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio, para evitar interferir en la locución del expositor, y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al Dr. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, como siempre, arranco agradeciendo al colegio la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Y bueno, hoy llegamos a la última charla, el último café. Espero que les haya gustado lo que hablamos, y esperemos que les siga gustando. Hoy, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la demanda. Bien, trataremos de abarcar, aunque sea todos los puntos principales del inicio de una demanda, en temas de accidentes, y bueno, después las consultas, como siempre al final, trataré de contestar todas, lo más rápido y descuento posible. Siempre les ofrezco la posibilidad de que me contacten, si les quedó algo pendiente, en forma privada, a través del Instagram del estudio, si estoy asociado, ya he tenido colegas que me han hecho alguna consulta, y siempre trato de contestarla lo más rápido posible. Así que, ahí están invitados también a consultarme por ese medio. Así que, bueno, yo voy a compartir una pantalla, que creo que se está viendo ahora. A ver, está medio raro esto. Perfecto. A ver, metenme. A ver si no se está grabando. Entendido. Perfecto. Bien. Tengo dos pantallas para completar. Una que es lo que siempre voy mostrando a medida que avanzamos en la charla. Bien. Y después, yo armé una especie de modelo. Obviamente, le saqué los datos para que nadie se sienta violado en su intimidad. Donde van a poder ver las partes de la demanda. Bien. Es solamente un pequeño modelo donde vamos a ver ahí bien cuáles son los puntos y cuáles son las cosas que no hay que olvidarse al inicio de una demanda y los puntos principales. Bien. Bien. La última charla que tuvimos, lo último que fue, es que hablamos del tema de la prioridad de paso. Espero que eso haya quedado claro. Si no, al final también me pueden hacer alguna consulta sobre eso y lo vamos charlando. No hay problema. Pero bueno, vamos al tema de hoy, el tema que nos toca. Ahora, el inicio de la demanda, lo que primero, a ver, nosotros hemos hecho un recorrido, bien, desde la llegada de un cliente al estudio hasta hoy. Bien. Que es, no hemos podido resolver el reclamo en forma extrajudicial, ni en la etapa administrativa, ni en la etapa de la mediación, ni en la emisión express, o todas sus nombres o posibilidades que hay. ¿Por qué no lo habíamos podido resolver? Por un montón de motivos. Puede ser porque el cliente no siente satisfecha el monto ofrecido por la compañía, no lo satisface. Entonces, bueno, en ese caso no queda otra opción. Porque la aseguradora que nos tocó en suerte, o en mala suerte, es una compañía de seguros que no resuelve los temas, o si los resuelve, cuando se firma el acuerdo no los cumple. Tengo para darles miles de ejemplos, o sea, a venir ejemplos no, pero hay tres o cuatro compañías que incluso firmados los acuerdos no cumplen con los plazos de pago, por ejemplo, liderar, escudo. Bueno, esas principalmente son las más conocidas y las que más pólizas tienen en la calle. En el caso de liderar, por ejemplo, te hace firmar los acuerdos en la vieja época donde era presencial, firmaban los acuerdos, no te daba copia del acuerdo, vos le dejabas cuatro copias, no te daban ninguna copia para vos, te decían que el pago era 90 días, pasaban 90 días, no te lo pagaban, te ibas a ir a Reconquista 585 al quinto piso, te trataban hermosamente las chicas de liderar, porque son una adivinura, y nunca cumplían con los plazos de pago. Entonces, cuando vos presentabas la demanda, ¿qué te hacían los amigos? Te presentaban el acuerdo que vos habías dejado en la compañía y después no tenías copia. Te presentaban el acuerdo que habías firmado, que vos no tenías la copia para refutarla. Entonces, no podías destruir esa copia, tenías que hacer un envío de carta de documento, intimar el plazo de mora y demás. Pero bueno, básicamente, digamos, llegamos a esta instancia, que es la que generalmente queremos evitar llegar, por estas situaciones, porque el cliente no quiere cerrarlo porque el monto no le sirve, la compañía de seguros no negocia, o porque hay discusión en la responsabilidad y no nos podemos poner de acuerdo, o por otros miles de motivos que puede haber dando vueltas por ahí. Entonces, estamos en esta instancia que yo generalmente, en el estudio, no, yo hablo de mí, pero en realidad acá hacemos un estudio, que más o menos tenemos las mismas pautas, tenemos, digamos, como la premisa en los temas que son leves, o sea, que son daños leves, o digamos, tanto daños materiales como lesiones leves, tratamos de evitar llegar a esta instancia, o sea, de tener que iniciar un juicio. Porque hay un montón de cuestiones que en el juicio pueden ocurrir. Bien, podemos tener mala suerte con la pericia, podemos tener un error profesional, porque nadie está exento de equivocarse en la demanda, perder alguna prueba, o sea, en el transcurso de la demanda pueden pasar un montón de cuestiones propias y ajenas que hagan que ese reclamo judicial no termine siendo como uno esperaba. Entonces, nosotros lo que aconsejamos a nuestros clientes es tratar de evitar esta situación. Obviamente, esforzamos que eso se evite. Si no logramos conseguir el resultado, avanzamos en la demanda. Ese es el consejo que yo les doy. Y el otro consejo que le damos a los clientes es cuando el reclamo es grave, o sea, cuando hay un reclamo ya de una gravedad importante, como puede ser por una lesión muy complicada, o al menos hablar de un fallecimiento, o el daño es extremadamente grave por los montos, ahí nosotros somos más propensos a llevar al cliente por la etapa judicial. ¿Por qué esta diferencia? Porque lo que le van a ofrecer en la etapa administrativa, por una muerte, o por una lesión de mucha incapacidad, no le va a satisfacer al cliente el monto que le ofrecen. O sea, lo que le van a ofrecer por, no sé, una persona que pierde un miembro, pierde un ojo, pierde un brazo, una pierna, o tiene una incapacidad física muy grave, lo que le van a ofrecer a la etapa administrativa no le va a resolver la cuestión. Porque recordemos que siempre la compañía de seguro lo que le va a ofrecer es el monto sobre la incapacidad pura. No le va a ofrecer ni daño moral, ni lucro cesante, ni privación de uso en el caso de los vehículos, ni el daño psicofísico. Lo que le van a ofrecer es el daño neto y ese monto que le van a ofrecer no va a servir. Yo siempre doy el ejemplo, hace un par de años me cayeron dos casos muy similares, dos personas con fractura de tibi peroné, distintas compañías, y las dos personas trabajaban de albañiles. Justo se dio que el mismo mes me entraron esos dos casos. En ese momento la persona, mi cliente, los dos ganaban más o menos 30.000, 40.000 pesos por mes, hace un par de años atrás. ¿Bien? Cuando la compañía le ofreció a mi cliente, le ofreció 160.000 pesos, 250.000 pesos, una cosa así, para una fractura de tibi peroné. Mi cliente estuvo seis meses sin poder trabajar. De albañil, imagínense, los amigos de la UOCRA, que tiene a la mayoría de la gente no registrada, mi cliente no cobró durante cuatro o cinco meses. Entonces, si así es, multiplicabas cuatro por seis, te daba 240.000, o por 30.000 pesos ganaba. Pero eran seis por tres, 180.000, y le ofrecían 150.000. O sea, lo único que hacía era recuperar el dinero que no ganó durante el tiempo que estuvo sin trabajar. O sea, no daba, no cierra por ningún lado. Entonces, iniciamos la demanda, y ya en la demanda iniciada, uno de los casos lo acordamos, lo acordamos como al año, más o menos, del accidente, y terminamos cerrando en casi 800.000 pesos. O sea, ahí sí valió la pena iniciar la demanda. El otro caso sigue su curso, porque nunca tuvimos ninguna oferta, pero eso es lo que yo le quiero transmitir a ustedes con respecto a iniciar una demanda o no. Cuando el tema es muy leve, si lo pueden resolver, resuélvanlo. Y si es muy grave, mi consejo es, vayan al juicio. Y más si es una compañía grande o importante, porque siempre recuerden que el inicio de la demanda no significa terminarla. No hay que llegar hasta el último extremo, hasta la cámara. Usted presenta la demanda hoy, mañana se notifica la compañía de seguros, pasado levantan el teléfono, le hacen una oferta, y usted lo puede cerrar el tema. O sea, la demanda se puede terminar en cualquier instancia. En la instancia de inicio, en la instancia después de la 360, en la prueba, en la primera instancia, en cualquier momento, si hay un acuerdo, acuerdo entre partes, se presenta en el expediente y se termina. ¿Está bien? Eso como primera cuestión. Bueno, ahora, el tema de la demanda, ¿dónde se presenta la demanda? ¿Dónde se puede presentar? Bueno, recuerden el tema de que la demanda por accidente de tránsito se puede presentar en el lugar del domicilio del accidente, o sea, ¿dónde ocurrió el accidente, el hecho? ¿Bien? Con lo cual la provincia, estamos hablando de la capital, pero bueno, nosotros trabajamos en la capital y pegada tenemos la provincia, zona sur, zona norte, zona oeste, lugar del accidente, domicilio del demandado, que puede ser el demandado, puede ser titular registral del auto, el conductor del vehículo, o el asegurado, ¿sí? Puede ser el lugar del contrato del seguro, ¿dónde se celebró el contrato del seguro? Y la otra opción es el domicilio legal de la compañía de seguros. Y recuerden verificar el domicilio de la compañía de seguros en la página de la superintendencia de la Seguridad de la Nación, para ver cuál es el domicilio legal de la aseguradora, ¿sí? No el domicilio donde tengan una oficina, por ejemplo, Sanco, que tiene una oficina muy grande ahí en Córdoba y Callao, o Federación Patronal en Vengana 3100, en Capital. No, Federación Patronal tiene domicilio en La Plata, Sanco tiene domicilio en Sunchales, o sea, con lo cual tengan en cuenta esa cuestión, ¿bien? Ojo por el tema de la competencia, que le van a pedir la excepción de la competencia, ¿sí? Entonces, después ustedes pueden elegir dónde la van a iniciar, de acuerdo a su comodidad, el domicilio que encuentren o que consigan, o incluso también el tema de la cuestión de aportes, a eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, si uno tiene en Capital o en Provincia, recuerden que en la Provincia también están los aportes, y sale muy caro tener la platícula en la Provincia, entonces por ahí a veces conviene patear la jurisdicción o no, pero bueno, eso depende de cada uno, cada abogado, cómo lo vea, ¿bien? Así que eso es respecto a dónde iniciar la demanda. A ver, ¿dónde estamos? Espérenme porque se me va el cosito este, que voy siguiendo para tener un orden de la charla. Acá. Bueno, a ver. ¿A quiénes se puede demandar? Bueno, recién lo mencionamos, los legitimados activos, o sea, ¿quiénes pueden demandar? Son los legitimados activos, ¿bien? Ahí están los artículos, 1741, el lugar registrado del vehículo, el tenedor y el poseedor, 1722. Y dos, recuerden que muchas veces yo les dije al principio, que hay muchas personas que los vehículos no lo tienen transferido. Bueno, siendo el poseedor, el tenedor de buena fe, también podrían iniciar la demanda, ¿sí? O sea, el lugar registrado. Obviamente, el lesionado, o los sucesores o dependientes del fallecido. ¿Sí? Ahí tienen los artículos para que lo puedan ir copiando. ¿A quién puedo demandar? Eso lo hablamos recién. Conductor del vehículo, titular registral, asegurado. Por ejemplo, el prestador de servicio, la empresa de colectivos, cuando se ocurre un accidente de tránsito con una empresa de colectivos o transporte público a pasajeros. Se puede, por ejemplo, en el caso de los taxistas que tienen mandatarios, son responsables, tienen una responsabilidad, digamos, indirecta, porque, digamos, son los quienes explotan ese vehículo comercialmente. ¿Sí? El principal provecho del dependiente, o sea, por ejemplo, cuando es un chofer a la empresa o al dueño de la empresa. ¿Sí? Y a los padres de los menores en caso de que el accidente haya ocurrido o lo haya provocado un menor. ¿Sí? Bueno. Voy a pasar ahora a ver un poquito del temita de la demanda. Díganme si se ve el modelito que puse ahora en pantalla de la demanda. ¿Se ve? ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Bien. Excelente. Y me gusta. Bueno. Acá tienen, obviamente, lo que es el encabezado, donde ponen los datos del actor, los actores, con los domicilios y demás. Y, obviamente, los domicilios y después, posteriormente, los datos suyos. ¿Sí? Yo les recomiendo que el encabezado de los escritos pongan siempre todos sus datos completos. Aunque suena reiterativo, pero está bueno que el abogado de la otra parte, que por ahí tiene que buscar un dato suyo para contactarlo, por el tema de intentar una conciliación, en todos los escritos que ustedes presenten, esté en todo su dato grande, su teléfono, su mail. O sea, para que si lo quieren contactar, los ubiquen rápido. Eso es solamente un pequeño tip para que la otra parte lo ubiquen seguida. En la demanda, obviamente, tienen que determinar el objeto del reclamo. El objeto en cuanto al monto que ustedes van a reclamar, contra quién van a reclamar, ¿sí? Y por qué van a reclamar. Por qué citan a tal persona, el dueño del auto, el conductor, identificar los datos de la otra parte, completos, los datos del vehículo demandado. Acá, como van viendo ahí en el modelito, acá dice contra tal persona, por ser conductor vinculó tal vehículo, y contra tal persona, por ser titular registral y demás. Recuerden que se puede poner, y se pone muchas veces, la famosa frase de, o quien sea titular registral del vehículo tal y demás, porque si ustedes no tienen el dato concreto, para después poder ampliar la demanda, contra quien fuera titular registral del vehículo, ¿sí? Que son los demandados genéricos. Eso después, ante la 3.60, se lo van a hacer resistir, en caso de que tengan a todas las partes citadas. Obviamente, en el objeto, citar a la compañía de seguros, en el caso de que lo tengan, con todos los datos completos, y el domicilio legal, que hablamos hace un rato. Determinar la competencia, por el cual ustedes están pidiendo al juzgado que intervenga, y la competencia puede ser por el artículo 118 de la ley de seguros, que habla sobre el tema del domicilio de la aseguradora y demás, o, en todo caso, le hacen un párrafo aparte, explicando de por qué ustedes consideran que ese jugado es competente. ¿Sí? Bien. Obviamente, hagan mención de que hicieron la mediación previa, pueden ponerle la mediación previa que le hicieron con tal mediador, que intentaron un acuerdo, que no se logró, porque la otra parte no se presentó. Ahí le pueden pegar un poquito a la compañía de seguros, en caso de que no se haya presentado la mediación, en caso de que no hayan tenido ningún tipo de respuesta, en caso de que no hayan tenido ningún tipo de ofrecimiento, como para, bueno, de a poquito al juez ir llevándolo hacia donde ustedes quieren. Obviamente, el juez está acostumbrado, pero nunca está de más, digamos, darle motivos y explicarle que ustedes están en esta situación, no porque ustedes quieran, sino porque la otra parte quiso llegar a esta situación. ¿Sí? Y llegamos a la parte de los hechos. Bien. O sea, donde yo, acá, quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a los hechos, donde seguramente ustedes, cuando recibieron la documentación, y en la denuncia administrativa, les dice, venía por la calle Juan 13, San Martín, y choqué en la esquina. Ok. Bueno, hermosa el relato del cliente que hizo en la compañía de seguros, pero ustedes eso no lo pueden poner en una demanda. En la demanda tienen que ser mucho más específicos. ¿Está? Lo más pomposo, es decirlo de alguna manera, bien, en el relato de los hechos. Explicando lo más detallado, cómo fue el accidente. Lo único que yo les voy a decir es, tengan en cuenta el consejo que les di la primera vez, de evitar palabras que comprometan a nuestro cliente. Si nuestro cliente fue el que embistió, bueno, se produjo la colisión. O a veces, por ahí, en el relato de los hechos, en algunas ocasiones, hay que ser escueto. Porque a veces, por ahí, uno aclara, pero oscurece. Pero si el reclamo está, perdón, el accidente está claro, el hecho de que la mecánica de accidente está clara, ahí yo sí sería más propenso a bien detallado de cómo fue el accidente. Explicando en qué calle circulaba, en qué localidad, a qué hora, en qué vehículo circulaba cada parte, en dónde estaba sentado, si era conductor, si era acompañante, si estaba atrás, si estaba adelante. Todos esos detalles hay que hacerlos. Si el vehículo de nuestro cliente es de menor porte que el de la otra parte. O sea, pequeños detalles que ayudan a que el juez vaya tomando noción de qué está hablando. Tengan en cuenta que cuando el juez recibe, o el asistente del juzgado, el escribiente del juzgado, recibe la demanda, el tipo que lo lee, digamos, se va a encontrar con algo que se lo tenemos que explicar lo mejor posible, porque él no estuvo en el accidente, o no tuvo la posibilidad de estar con nuestro cliente, de hacer una entrevista previa, de escucharlo, de escucharlo llorar, de escucharlo por teléfono. O sea, él se va a basar por lo que nosotros le pongamos en ese escrito, entonces si nosotros le explicamos por la mitad las cosas, no va a entender nada. Entonces, traten de que esa explicación sea lo más detallada posible. No solamente expliquen qué pasó particularmente en la mecánica del accidente, o sea, quién venía por cada calle, quién chocó a quién, y cómo se venía la cosa, parezco el del chipilito, quién venía por cada parte y demás, sino que también expliquen qué ocurrió posteriormente al accidente. O sea, ok, chocaron, buenísimo, se bajaron de los autos, se putearon, porque eso pasa siempre, te bajás, lo primero que hacés, te puteás con la otra parte, no, me chocaste, bueno, ok, listo, se calmaron, ahora a dónde vamos, qué pasó, intervino ambulancia, intervino policía, a dónde fueron trasladados, cómo lo trasladaron, hubo testigos, no hubo testigos, o sea, esa parte también cuéntenla en los hechos de la demanda, bien, o sea, explicándole paso por paso, bueno, yo venía por tal calle, choqué, y qué pasó después, en lo inmediato, en el momento inmediato posterior al accidente, ¿sí? No, mirá, nos bajamos, nos dijimos, qué sé yo, nos tomamos los datos, y cada uno siguió por su lado, listo, pongan eso, y ya está. Ahora, si hay otras cosas, agréguenlas, bien, eso es muy importante también, ir poniéndolo, o sea, que, lo que es, como si fuera un libro, que uno lo vaya leyendo, y la imaginación, empiece a ponernos en situación y en lugar, a que lo va leyendo, obviamente, ¿no? Que es lo mejor, lo mejor que hace uno cuando va leyendo, imaginarse el momento. Bueno, obviamente, detallar, posteriormente, una vez que hacen los hechos, detallar las consecuencias de ese accidente, de la persona que tuvo el accidente, en el caso de las lesiones, decir, cuáles fueron esas lesiones, acá yo les pongo, bueno, acá hay, acá hubo, por ejemplo, en este caso, que es un cliente nuestro, fractura de cadera, desprendimiento de cabeza de fémur, o sea, nombrar lo que figura en la epicrisis, que ustedes reciban del cliente, o la documentación que reciban. Siempre, tratar de nombrar, y si no la entienden, pedirle un medido que se la traduzca. Y, posteriormente, al relato de los hechos, contar, ya contaron que, ¿qué pasó? Contaron, se lo llevó el SAME, pa, 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 y a partir de eso, contar la evolución, digamos, qué pasó con ese cliente, con su lesión, o sea, contar su evolución, en el transcurso del tiempo, en los próximos cuatro meses, cinco meses, seis meses, es raro que uno inicie una demanda, diez días después del accidente, no pasa eso, o sea, primero que hay la mediación, y todo lo que ya hablamos, generalmente pasan unos meses, cinco, seis meses, ocho meses, un año, pasa. Entonces, se juntan con su cliente, y dicen, bueno, a ver, ok, chocaste, y qué pasó después, bueno, me operaron, perfecto, te operaste, ¿de qué estás operando? Tal cosa, bien, ¿cuánto tiempo estuviste en la cama? ¿Cuánto tiempo estuviste, digamos, en reposo absoluto? ¿Cuánto tiempo te llevó la recuperación? ¿Hiciste kinesiología? ¿Cuántas sesiones de kinesiología? ¿A dónde las hiciste? ¿A dónde las hiciste? ¿Con qué médico? O sea, detallen toda la situación de lo que la persona padeció, porque eso los va a ayudar posteriormente, cuando hagan el reclamo de los rubros, ¿sí? Porque si ustedes le dicen, ah, ¿yo qué? Me falté la cadera, y me pusieron un cheso, y me operaron, y estoy en mi casa. O sea, como hace el negro de WhatsApp, o sea, no, nada, o sea, pongan algo más, o sea, expliquen todo, ¿está? Bien, perfecto. ¿Dónde estamos? Bueno, acá, acá yo, por ejemplo, van a ver acá, donde yo voy poniendo, dice, finalmente fue operado, en dicha operación le colocaron material de esteosíntesis, un clavo endomedular, en el fémur y tornillos, finalizada la operación, le hicieron aproximadamente 20 puntos de sutura, o sea, yo le conté toda la situación, toda la operación, todo lo que fue sufriendo, después estuvo, estuvo durante un mes internado, pasado ese plazo, o sea, conté dónde estuvo internado, cómo, por ejemplo, esta persona, para poder, su vida normal, acá ponemos, no se podía desplazar, dependía de alguien para que le hagas las compras, como no podía estar de pie, también dependía de que le fueran a cocinar, ayuda para bañarse, para vestirse, o sea, todo el padecimiento de esa persona, posteriormente a la exigida, ¿sí? Bueno, obviamente, acá hablamos también de la parte de kinesiología, cuánto tiempo lo hizo, ¿sí? Bueno, obviamente, esto es un accidente de una lesión bastante grave, con lo cual, hay mucho, mucha tela para cortar, no todos los accidentes son así, imagínense que por una cervicalgia, no le van a contar al médico, al juez, seis páginas, diciéndole, de los dolores que el tipo tenía, o los vómitos, o los mareos que tuvo durante seis meses, hacen un relato más pequeño y listo, pero, cuando la gravedad del accidente, lo requiere, o lo requiere, obviamente está bueno saber. Bueno, después, en la demanda, obviamente, van a hablar de las responsabilidades, van a tener que explicar, por qué hay responsabilidad de una parte y de la otra, responsabilidad subjetiva, responsabilidad objetiva, los factores de atribución, ¿qué más? A ver, estoy buscando, porque se va pasando rápido, con el tiempo muy rápido, acá yo generalmente lo que hago es, hablo sobre la responsabilidad subjetiva, y nombro las situaciones que pueden beneficiarnos, por ejemplo, acá, en el punto dos, dice, ¿quién cambió de dirección sin dar aviso? O sea, esto es un accidente donde mi cliente viene con una moto, el otro auto venía acá, y le dobló así, y mi cliente lo chocó en la puerta, entonces, lo que decimos es que, hubo un cambio de dirección sin previo aviso, el vehículo era de mayor porte, no tenía el control del vehículo, no se verificó si había otros agentes a su alrededor, o sea, ahí empezás a detallar cuestiones subjetivas que puedan utilizar para ir llevando siempre al juez para el lado que ustedes quieren, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Obviamente la responsabilidad objetiva y demás está establecida en el Código Civil, eso yo no se lo voy a explicar ahora, porque no estamos para eso, hablar de las relaciones de causalidad y demás. Después de todo eso que hablamos, empiezan a determinar los montos de los daños, y obviamente tiene los distintos rubros. El daño psíquico, tomen notas de los daños psíquicos, el daño físico, bueno, los gastos terapéuticos, o sea, lo que gastó la persona. Acá, generalmente, o si tienen la documentación de lo que gastó el cliente, bueno, acompañan toda la documentación médica de lo que gastó, y lo ponen como el monto de lo que hayan gastado. Si no, pueden poner un valor estimativo, antes eran 2.500 pesos, ahora se actualizó 4.000, ahora te lo ponen como 10.000, siempre va aumentando, porque obviamente estamos en un país inflacionario, 2.500 pesos de gasto terapéutico, te compras dos genioles. Entonces, y no necesitan, digamos, acreditar que esos gastos se realizaron. Lo pueden poner como un monto en general. El daño moral, obviamente, dentro del, digamos, separado del daño psíquico, bien, son dos rubros distintos, ténganlo en cuenta, también eso. Después, si hay daños materiales, los daños materiales del vehículo, obviamente, se lo van a determinar a través del presupuesto, y acá también hagan un resumen de lo que dice el presupuesto, o sea, de qué es lo que el chapista o el mecánico determinó como daño para reparar y detállenlo, ¿sí? La privación de uso o el lucro cesante, yo acá que puse los dos rubros, son distintos rubros, la privación de uso y el lucro cesante están puestos juntos para que ustedes lo vean, pero son dos cosas distintas. Una cosa es lo que se dejó de lucrar en el caso de vehículos comerciales por el tiempo que la moto estuvo detenida o la moto estuvo detenida sin poder generar, sin facturar, y otra cosa es lo que se le privó a la persona, al civil normal, o sea, a una persona que no trabaja con el vehículo, que no tuvo su vehículo a disposición para utilizarlo para pasear, irse de vacaciones, llevar las urnas al colegio, ese tipo de cosas. Son dos rubros distintos, pero lo pueden poner por separado, obviamente, pero tengan en cuenta que son dos rubros distintos y eso lo van a poder determinar cómo determinamos, por ejemplo, en nuestro caso, el tema de la privación de uso, eso van a tener que hablar con el cliente para qué utiliza el vehículo, si lo utiliza para llevar a los chicos al colegio, para vacaciones, hay que ver la época en que se produjo el accidente, por ejemplo, si el accidente se produjo en el verano, pueden decir que el cliente no pudo utilizar el vehículo para irse a vacaciones, o sea, distintas cuestiones que eso lo van a ir hablando con el cliente. Y lucro cesante, obviamente, si es un taxi, bueno, tendrán que pedirle el ticket que tienen las platicadoras, los relojes de los taxis, o la guía satelital, las camiones tienen generalmente seguimiento satelital, pueden pedir que les manden el seguimiento satelital del último mes para ver cuántos kilómetros hace el vehículo mensualmente, un promedio, o el tema de los remises, por ejemplo, pedir oficio a la remisería para que la remisería informe cuál es la recaudación que ese vehículo tiene mensualmente, hay un montón de formas para buscar el tema de lucro cesante y la desvaluzación del vehículo, o sea, desvaluzación penal, la forma en que el estudio nosotros calculamos esa desvaluzación es generalmente un porcentaje del valor del vehículo, que puede ser del 5, el 10, el 15%, que es más o menos lo que los peritos suelen otorgar a este rubro. ¿Sobre qué valor? Sobre el valor asegurado. Si ustedes tienen la póliza, tienen el certificado de cobertura que dicen que el auto vale un millón y 500 mil pesos, ustedes le ponen al juzgado que el auto por accidente se valorizó aproximadamente el 10%, o sea, 150 mil pesos. Eso lo ponen y le ponen obviamente que el monto lo toman de acuerdo a lo que vale el vehículo según el valor asegurado. O lo pueden tomar del valor del vehículo en plaza, tomando, no sé, un par de links de algunas conocidas páginas de venta de vehículos, para hacer un promedio. Y después hacen un pequeño resumen donde le ponen los rubros y al lado el monto que están reclamando por cada rubro. Hasta ahí estamos. Por ahí voy muy rápido pero no nos alcanza el tiempo, chicos. Trato de que más o menos tengan una idea a grandes rasgos de cómo sería una demanda. Bueno, vamos a una parte que obviamente es hiper recontra mega importante que es la prueba. La prueba. ¿Qué prueba no puede faltar de ninguna manera en un reclamo por daños y perjuicios por accidentes de tránsito? Obviamente dependiendo de lo que reclamen pero en general estamos hablando de una demanda completa, daños materiales y lesiones, lo que no puede faltar es primero prueba informativa o sea la prueba de oficios. ¿Bien? ¿Y a quién le van a mandar oficios que nunca puede faltar estos oficios? Primero a la compañía de seguros de su asegurado. ¿Sí? Perdón. Para pedirle que acompañe la denuncia administrativa y certificado de cobertura original. Con eso ustedes van a aprobar que está hecha la denuncia en tiempo y forma, que el accidente fue denunciado, que están los datos de la otra parte y certificado de cobertura, bueno, para ver qué tipo de seguro tiene, obviamente la suma asegurada y si corresponde o no reclamarle el 100% del daño y no la franquicia. ¿Estamos? Al registro de propiedad automotor para que acompañe el informe de dominio sobre los vehículos intervinientes. ¿Sí? Tanto del asegurado, del cliente como de la otra parte. ¿Bien? Para demostrar que se está demandando correctamente a la persona que se está haciendo el reclamo. ¿Sí? En caso de que hubiese intervención policial, o sea, que hubiese una causa penal, a la UFI o al juzgado correccional interviniente. Hoy, en la provincia están las UFIs, obviamente, y en la capital ahora hay una hay una UFI especializada en accidente de tránsito que recibe todas las denuncias justamente por accidente de tránsito. Pueden pedir las copias por mail. Hermoso, ahora se pide todo por mail, no hay que hacer mucho más sencillo obtener las copias de la causa penal en la capital. Y el mail, a donde lo pueden pedir, si tienen para anotar, se los paso, es UIT UIT guión del medio UFDCYFE O sea, UIT guión del medio UFDCYFE arroba fiscalías.gov.ar Ahí les mandan un mail y en el asunto le ponen causa penal IPP tanto sumario policial tanto los datos que tengan de la víctima del imputado o de lo que pongan y más o menos 48 horas 72 horas si tienen si tienen todo se los mandan obviamente tienen que mandar un escrito con firma de su cliente donde les autoriza pedir las copias obviamente manden copia de su credencial y copia del cliente y la escrito con la firma del cliente ahí van a poder pedir copia de la causa penal capital es hermoso es un éxito ojalá simplemente en todas las jurisdicciones ayer me llegó una causa penal de la UFI de Escobar dos años pidiendo la copia de la causa penal a la UFI de Escobar los amigos de Escobar les mando un cariño hermoso así que imagínense lo que tarda y por qué por qué esperé tanto porque la compañía de seguros me rechazó el reclamo Caledonia otra compañía también para el olvido y en la causa penal el tercero mi cliente es un auto y la otra parte es una moto en la causa penal surge la declaración del tercero que dice que venían por la ruta 26 en sentidos contrarios mi cliente por un lado y la moto por el otro y el tercero dice que había muchos autos parados en su fila entonces como había muchos autos y él quería avanzar se abrió la contramano y y chocó con un auto que venía de frente bueno Caledonia a mi cliente en forma administrativa le rechazó el reclamo así que ahora le voy a presentar la copia de la causa penal para ver si lo quieren negociar y si no le presento la demanda pero eso me llevó dos años así que a veces tengan en cuenta que las cosas demoran en llegar pero siendo persistente que es mi característica principal yo soy un perseverante de la vida así que todo llega yo me recibí por perseverante y no por inteligente ¿está? bueno entonces vamos acá estábamos con la prueba informativa a la UFI o a la fiscalía o al juzgado interviniente obviamente a los centros médicos que hayan intervenido en la recuperación de nuestro cliente puede ser hospitales públicos clínicas privadas digamos cualquier institución o nosocomio que haya intervenido y que ustedes tengan digamos conocimiento fehaciente de que el cliente estuvo atendido en esa institución ¿bien? hoy fui a llevar un oficio al juzgado de San Martín Eva Perón un desastre también bueno el tercer oficio que dejamos pidiendo historia clínica así que paciencias con los centros médicos principalmente los de provincia de Buenos Aires acá hay uno acá dice talleres que son los talleres que emitieron el presupuesto de reparación yo generalmente no lo hago ese oficio ¿sí? ¿por qué? para eso lo reemplazo con la pericia mecánica muchos muchos abogados lo hacen y la verdad que para mí es hincharle los quinotos al pobre tallerista o chapista que tiene que ir a declarar o sea muchas veces este oficio la otra parte le dice que no que no se puede reemplazar una prueba por otra entonces yo generalmente no lo pongo y la verdad que citar al chapista o al tallerista para que vaya a declarar en la audiencia testimonial diciendo sí eso es un presupuesto que yo emití la verdad que no me interesa demasiado yo acompaño el presupuesto original y le pido al perito mecánico que me diga si el presupuesto acompañado coindice con el valor posible valor de reparación del vehículo y con eso lo tenemos cubierto pero bueno algunos lo hacen yo prefiero que no bueno también se puede mandar a la FIP y para el tema con el tema del dependiente que hablamos antes para ver si era dependiente o no del conductor del vehículo y el tema de la ART eso generalmente se los va a pedir la otra parte para que denuncien si había o no intervención de la ART porque recuerden que no se puede cobrar dos veces por el mismo hecho o sea el cliente no va a poder cobrar la indemnización por la ART la indemnización por el civil lo que no significa que no lo puedan hacer el reclamo se puede hacer y los juicios se pueden hacer después en todo caso se compensarán es más mañana tengo una audiencia en el 4 de San Isidro donde un cliente mío ya cobró la indemnización hizo un acuerdo con la compañía de seguros por la parte civil y ahora estamos con el reclamo laboral contra la ART y nuestro argumento es que él hizo un acuerdo con la compañía de seguros sin reconocer ni hechos ni derechos y que además de cobrar daños materiales que eso cobró el daño moral y lo que estamos reclamando ahora nosotros es la incapacidad laborativa es una discusión después será digamos criterio de cada juzgado háganlo obviamente usted lo que tiene que hacer es denunciarlo o sea denunciar que hubo un juicio o que se cobró otro dinero de otro lado y en todo caso se compensarán los montos ese oficio a la ART o la información a la ART se la va a pedir generalmente la otra parte ¿sí? bueno pruebas las pruebas periciales y fundamentales son estas cuatro que tenemos acá la pericia médica la pericia mecánica la pericia contable y la psicológica ¿sí? la pericia tenemos la pericia médica perito que haga todo uno o o dos peritos o sea un perito médico y un perito psicológico mi recomendación es que el perito me llamamos médico el perito traumatológico que he sorteado el expediente lo haga todo él no tengan dos peritos por separado ¿bien? ¿por qué esta distinción? generalmente salvo en los casos de extrema gravedad donde claramente va a haber daño psicológico nadie me pueda poder decir a mí o a nadie si alguien pierde un brazo o una pierna que esa persona no se va a ver afectada de lo psicológico o sea le cambió la vida para siempre porque el brazo o la pierna no vuelve a crecer ¿estamos? entonces ahí claramente va a tener un daño psicológico pero si la lesión es una lesión más o menos si ustedes me entienden es una lesión leve si ustedes piden una pericia psicológica lo más probable es que el amigo perito psicólogo les ponga así un cero grande así en la pericia médica entonces ¿qué pasa? ustedes pidan pericia médica bien y generalmente el perito legista designado en autos en el expediente le va a pedir cuando lo revisa su cliente estudios médicos complementarios le va a pedir placas resonancias bueno no sé todo tipo de estudios médicos para verificar el tipo de lesión sufrida por el cliente ¿sí? y le va a pedir un psicodiagnóstico ¿sí? ok el psicodiagnóstico ustedes lo digamos si el juzgado se lo autoriza lo pueden hacer en forma privada ¿sí? no es lo mismo que el psicodiagnóstico se lo haga un psicólogo en forma privada que que se lo haga un perito de par un perito de oficio ¿entienden? lo que les quiero decir entonces mi consejo es que lo hagan con un perito privado busquense un perito un médico un psicólogo que les haga pericia en la pericia en el el en el instagram del estudio les voy a repetir hicimos una charla con la perito que utilizamos en el estudio para la pericia psicológica vean la charla ahí van a entender algunas cuestiones de las que yo les hablo que por qué conviene hacerlo con un perito privado y no con uno de oficio ¿sí? generalmente el privado les va a otorgar cierta incapacidad no les la va a regalar porque no va a jugar su matrícula ni mucho menos pero va a ser mucho más condensiente con respecto a un perito de gista de oficio ¿sí? obviamente en la prueba pericial ustedes pueden poner perito de parte ¿sí? para que verifique esa pericia o en todo caso impugnarla porque si ustedes cuando le pasan la pericia médica hecha por el perito de oficio la quieren impugnar y ustedes ponen no impugno porque médicamente tal cosa y usted no vio que mi cliente tiene la lesión que yo el médico les contesta en dos líneas usted es abogado dedíquese a la profesión acá el médico soy yo usted no me puede impugnar algo de usted que no sabe entonces si pone un perito médico de parte la impugnación la van a poder hacer con un perito médico legista que va a poder impugnar desde el punto de vista médico cuáles fueron los errores o cuáles fueron las cuestiones que ustedes creen que debería el médico contestar a su impugnación ¿está bien? pero bueno obviamente ya sabemos qué pasa con los peritos que uno pone implican gastos implican honorarios implican costos y demás pero bueno en los casos de lesiones graves obviamente se justifican ¿sí? respecto obviamente a la pericia mecánica lo mismo perito mecánico para que determine principalmente para que determine la forma de ocurrencia del accidente ¿sí? que verifique el lugar del accidente los puntos de pericia ¿sí? acá les puedo mostrar los puntos de pericia vamos a buscarlos acá pericia mecánica creo que es el lugar del accidente ¿sí? ¿dónde ocurrió el hecho? si los daños que se están denunciados en el escrito digamos en los hechos coinciden con los daños que se encuentran en los vehículos las partes dañadas ¿quién reviste el carácter de investidor? bueno después hay un montón de puntos que digamos no hacen a la cuestión pero los importantes son lugar del accidente que verifique si hay señales de tránsito que nos puedan beneficiar como carteles de pares carteles de doble sentido carteles de avenida ruta o sea esas cuestiones que ustedes puedan pedirle al perito que verifique ¿sí? que determine el valor de reparación del vehículo que determine lo que se desvalorizó el vehículo que son los puntos que uno está reclamando en los rubros que ustedes anteriormente vimos ¿sí? bueno acá le puse el punto 12 si el presupuesto por reparación y la factura que se acompaña resulta verosímil conforme a los valores de plaza o sea ahí estamos reemplazando el tema del oficio que yo ampliamente hablé bueno el tiempo que demora la reparación por el tema de la privación de uso o el lucro cesante ahí el perito les va a decir bueno el auto este repararlo llevó 5 días 10 días 15 20 lo que sea perfecto bien pero bueno principalmente el lugar del hecho valor de reparación tiempo de reparación devaluación del vehículo y forma de ocurrencia de la mecánica son los puntos más principales en la pericia bien la pericia contable bueno la pericia contable ustedes la tienen que pedir siempre y después en todo caso la pueden desistir ¿cuándo la pueden desistir? si cuando la otra parte contesta la demanda o sea no la otra parte la citada en garantía que es la que nos importa a nosotros contesta la demanda acompaña la denuncia administrativa confirma que hay cobertura de seguro bien la verdad que continuar digamos generar una pericia más que implica generar honorarios que después le van a querer configurar el prorrateo de honorarios por el 25% total en caso de llegar a la sentencia entonces si tienen confirmada la tienen confirmada la denuncia administrativa está acompañada y tienen la cobertura confirmada la verdad que hacer la pericia contable no tiene mucho sentido ¿para qué hacer la pericia contable? cuando no hay denuncia cuando hay dudas sobre la cobertura cuando hay dudas si la compañía de seguros rechazó en tiempo y forma el siniestro para esa situación pero cuando el siniestro está redondito que está todo bien la verdad que la pericia contable no tiene mucho sentido continuarla entonces eso lo van a saber en la 360 cuando tenga la audiencia o previo a la apertura de prueba ¿sí? o sea fíjense de que el perito no les acepte el cargo y la pericia psicológica es lo que hablamos anteriormente en el caso de los siniestros de mucha gravedad obviamente conviene hacerla y los puntos de pericia obviamente están apuntados a eso ah perdón hablemos de los puntos de pericia de la pericia médica obviamente hay que apuntar a que el perito determine qué tipo de lesión sufrió el cliente cuáles fueron los tiempos de recuperación obviamente que determine la incapacidad qué detalles las lesiones dónde fue atendido qué tipo de si se operó o no se operó qué tipo de operación le hicieron si esa operación genera alguna cicatriz visible o no visible si tuvo que tomar medicación durante cuánto tiempo todo ese tipo de cuestiones obviamente son importantes en el momento de la pericia porque todo eso va sumando al daño moral al daño estético que haya habido daño estético ese tipo de cosas y respecto a la pericia si tiene que utilizar muletas si tiene que utilizar silla de rueda si le tiene que poner una prótesis el costo de la prótesis cuánto tiempo esa prótesis tiene durabilidad porque las prótesis se van degastando todas esas cuestiones son importantes para pericia la psicológica también apuntada a determinar el porcentaje de incapacidad psicológica sufrido por la persona que sufrió el accidente qué tipo de trauma psicológico qué porcentaje de incapacidad tiene ustedes van a ver que acá en el punto 9 se habla de una reacción vivencial neurótica de grado 2 vean el video que hice con la doctora Chico Paz porque hablamos de qué pasa cuando esta reacción neurótica de grado es de grado 1 cuando es de grado 1 no hay incapacidad y si no hay incapacidad de hacer no le van a pagar nada entonces todo lo que sea daño psicológico tiene que ser una reacción vivencial neurótica de grado 2 para arriba obviamente mientras más grave es el daño sufrido más grave el daño psicológico hablen una cosa importante tanto en la pericia médica como en la pericia psicológica hablen del tema de la incapacidad parcial y permanente ojo con eso porque si el perito solamente les pone que tuvo una incapacidad parcial bien es muy probable que el jugado va a ser una incapacidad perdón no parcial una incapacidad transitoria quise decir no parcial transitoria es muy probable que el juez cuando habla de capacidad transitoria no le dé no le dé incapacidad al perito y el juez no determine indemnización por esa incapacidad por eso hay que hablar de la incapacidad transitoria parcial total permanente o transitoria entonces si el perito le dice que fue transitoria la incapacidad le tienen que pedir al perito que determine cuál fue el porcentaje de incapacidad transitoria en ese momento para que se entienda ustedes se fracturan un brazo le ponen un yeso están dos meses con un yeso ustedes tuvieron una incapacidad transitoria durante dos meses ¿por qué? porque no pudieron usar ese brazo por dos meses por el yeso o por el tiempo que lleven recuperarlo pero una vez que ustedes lo recuperaron y que recuperaron la fuerza de ese brazo y demás no tienen más incapacidad entonces hay que pedirle al perito que determine qué incapacidad transitoria tuvo esa persona con por qué porcentaje para que les puedan pagar una indemnización si no no se las van a pagar le van a decir que tuvo cero y pasa mucho más seguido de lo que creen pasa a nosotros muchas veces pero bueno eso no lo controlamos nosotros tratamos de que esas cosas pasen lo menos posible pero pasa y pasa mucho bien testigos o sea prueba testimonial hay tres tipos de testigos básicamente los presenciales los de conocimiento y reconocimiento los presenciales son fundamentales si los testigos son reales o sea si los testigos realmente estuvieron en el momento el accidente y que son testigos presenciales son aquellos que pudieron a través de sus sentidos vista oído bien ver o percibir el accidente para que ellos porque pasa si el accidente no está reconocido si la otra parte no reconoció el hecho y demás tienen personas que lo vieron escucharon por ahí no vieron el accidente en el momento pero si escucharon se acercaron y vieron que dos vehículos habían chocado entonces ahí tenemos forma de probar el accidente distinto es la forma de ocurrencia pero el accidente ocurrió bien o por lo menos dos vehículos chocaron después hay que ver cómo chocaron o de qué manera pero sí que hubo un accidente entonces importante si los tienen importante para el tipo de cuando hay una diferencia en los relatos cruces de semáforos quién venía por tal calle si se cruzó no se cruzó ese tipo de cosas ¿sí? los testigos de conocimiento que van a ser aquellos testigos que van a hablar sobre cómo era la vida del actor preio al accidente y posterior al accidente son testigos que sirven cuando el accidente es un accidente de gravedad la verdad que para que un testigo vaya a decir que sí que el amigo o el conocido después del accidente estuvo con mucho dolor de cabeza la verdad que no vale la pena pero sí por ejemplo si la persona con la que tuvo el accidente tiene que estar en silla de ruedas permanente y demás que vaya a decir que el señor tuvo que modificar toda su casa porque no pasaba la silla de ruedas por la puerta porque por los pasillos era muy angosto y no puede transitar con la silla de ruedas porque el marido la tiene que ayudar a bañarse a cambiarse a cocinar la tiene que llevar a los hospitales a las clínicas o sea todo ese tipo de cuestiones obviamente sí testigos de conocimiento está claro cuando la lesión o el daño es muy grande ahora cuando la lesión o el daño es muy corto no la verdad que no no la consejo poner porque lo único que hacen es demorar el trámite fijar audiencias ese tipo de cosas que lo que hacen es te fijan audiencias para dentro de 8 meses no vale la pena y reconocimiento es reconocimiento de documentación como pueden ser que hablamos anteriormente del tema del tallerista que si está a un tallerista que está laburando que se gana el pan día a día reparando coche lo hacen perder una jornada completa para ir a declarar a tribunales para ver si el presupuesto que se acompañó tampoco vale mucho la pena pero bueno sepan que lo pueden poner y que lo tienen que terminar bueno acá hablamos de lo que es la terminación del daño que es lo que hablamos antes o sea para pedir al perito para que termine el valor del vehículo lo que se valorizó el tiempo que lleva el tiempo que lleva a reparar el vehículo bueno esto es ya lo hablamos un poquito estamos y 56 me sorprende cómo pasa el tiempo lo mismo con el tema del perito médico lo mismo que termine la incapacidad el tipo de lesión el tiempo de recuperación todo lo que yo le manifesté antes en forma oral es mucho más mucho más de eso no hay mucho más que acá diga vamos al otro al acá bueno estamos acá bueno la pericia que ya hablamos testimoniales obviamente la reserva del derecho de ampliar la demanda contra contra algún otro persona que pueda llegar a estar vinculada al accidente las autorizaciones que ustedes puedan poner acá la intimación a la cita en garantía para que acompañe la documentación de la denuncia administrativa de su cliente y que si no se lo tenga como reconocido el hecho y demás acá ve la denuncia administrativa copia la foto del vehículo de su cliente los datos de la otra parte copia de la póliza entonces se lo pueden pedir a la otra parte para que lo acompañe al momento de contestar la demanda bueno reserva de casos federal en que se basa en el reclamo el derecho bien y el peritorio final a ver psicológica quiero ver si quedó algo así muy grosso atenuación bueno acá acuerdo o sentencia que conviene bueno eso lo van a tener que ir analizando a medida que vayan avanzando con el reclamo de acuerdo a lo que vayan viendo obviamente yo siempre soy bastante acá el estudio proclive a tratar de acordar los temas salvo los temas de mucha gravedad o que el monto ofrecido sea realmente impactante que ocurre muy poco pero eso ya lo tiene inquiriendo con el cliente uno nunca sabe las necesidades que tiene el cliente bueno acá había un poco de jurisprudencia pero bueno no mucho más es que ya hablamos de la jurisprudencia la clase pasada bueno son los 58 hemos hecho un repaso así rapidísimo por todo por toda esta parte de la demanda me encantaría poder seguir hablando muchas cosas más pero no da el tiempo les vuelvo a reiterar me manden las consultas que quieran por privada con gusto yo las contesto lo antes posible y algunas cosas sé y otras no obviamente tampoco que soy me sé todas pero trato de ayudarlos y los puedo ayudar con gusto y si no buscaremos la forma de ayudarlos me pidan pedido jurisprudencia que no tengo y si no la tengo la buscamos no hay problema eso yo tengo pago ahí las páginas de los amigos de folex y legal one y todo eso que pago un montón de plata así que de alguna forma lo vamos a aprovechar no hay problema bueno a ver vamos con las preguntas Marina si puede iniciar la demanda después de la mediación Natalia me pregunta ¿se puede iniciar directamente la demanda después de la mediación? sí ¿por qué no? hiciste la mediación preparás el escrito y lo iniciás no tenés que negociar previamente nadie te obliga a negociar terminás la mediación y la presentás a otra cosa mariposa ¿qué más? preguntas uy me fui chat acá chat 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 no esperes para que pueda puede iniciar hola por favor el modelo de demanda sí chicos obviamente el que quede la demanda me manda un mensajito yo se lo mando no hay problema doctor ¿puede escribir el correo? por favor gracias el correo calculo de la UFI ¿no? lo escribo espérenme a ver porque cuando estoy con el coso este me tapa todo entonces quiero a ver está el Outlook acá puedo ver el Outlook espérenme un cachito ustedes quieren que le escriba el correo de la UFI ahí va ahí lo ponemos en el chat vamos ahí les pongo enviar a a todos perfecto ahí fue el correo de la UFI bien se puede iniciar la demanda se puede escribir por favor Natalia por favor escribir el mail repetir el mail que me alcance bien Josefina voy a repetir ya lo mandé Roberto no se pueden enviar las placas si si le mando las placas yo le mando todo lo que me pidan me lo piden por un mail o por eso yo se los mando no me molesta no me molesta en compartir modelos no se puede enviar placas doctor no está la doctora por el momento si algo se lo copio no hay pregunta bueno Ricardo hola hay montos a reclamar que son claros pero donde recurrir para tasar por ejemplo daño moral psicológico pérdida de chance bueno se puede recurrir hay algunas fórmulas a mi las fórmulas mucho no me convencen o por lo menos nosotros no las aplicamos demasiado somos más bien de de acuerdo a lo que nos informan nuestros peritos en base a eso por ejemplo en el caso de la psicológica o el daño moral nosotros utilizo una fórmula que sería un porcentaje de lo que se reclama del daño físico y obviamente si no lo que tenés que hacer te conviene hacer es ir por la jurisprudencia o ir a las sentencias buscar en las sentencias qué es lo que actualmente se está sentenciando en los casos parecidos a los que vos tenés esa es una para mí la mejor forma es esa o sea con la actualización de las demandas digamos de las sentencias actuales ir por ese lado algunos aplican algunos ¿cómo se llama? fórmulas que yo la verdad que la vida no es una fórmula matemática entonces tendríamos que ir más con los precedentes yo iría más por ese lado respecto a la pérdida de chance o ese tipo de cosas o el lucro cesante y demás ya lo expliqué cómo se podía calcular gracias Gerardo buenas tardes en el caso de ser indemnizado por la compañía de seguros ¿se puede llamar la RT iniciar un trámite en la CRT? sí se puede iniciar el trámite digamos contra la RT y contra la compañía de seguros se puede nadie dice que no lo que no se puede es cobrar dos veces por lo mismo vos no vas a poder cobrar los daños físicos por la RT y los daños físicos por la compañía de seguros vas a tener que compensarlos si te correspondía cobrar un millón por una y te pagó 500 la otra bueno te lo van a hacer descontar es más ahora estamos haciendo el cálculo de un cliente que sí cobró por cobró por la RT y estamos compensando lo que la el civil le va a pagar se hace el cálculo nuevamente buenas actividades se puede solicitar la prórroga de jurisdicción de un accidente de ocurrir en la provincia de Buenos Aires acaba en caso necesario del consentimiento de ambas partes y se puede solicitar la prórroga de jurisdicción de un accidente de ocurrir en la provincia de Buenos Aires acaba si la forma es por ejemplo tenés que buscar si tenés alguna forma de llevarlo a capital por ejemplo el domicilio de alguna de las partes lugar del accidente lugar del accidente no fue en provincia domicilio de alguna de las partes de los demandados o el domicilio de la compañía de seguros te toca te toca Allianz Allianz tiene domicilio el 25 de mayo ahí el corriente el 25 de mayo al 400 creo que es y tiene domicilio en la capital y el domicilio es ese más por ese domicilio por el 118 de la ley de seguros ¿sí? Nahuel buenas nuenas ¿se puede solicitar la prórroga esto ya lo vi perdón el correo personal mi correo es judicial punto Javier arroba sexto de asociados punto com punto bar o si no a través del instagram me escriben por sexto de asociados Celeste ¿cómo se mensuran las lesiones? es decir ¿qué baremo el civil toma para aclarar el dinero? ¿cuánto vale las lesiones? bueno el baremo del equipo el baremo civil obviamente y el monto a calcular te vuelvo a repetir nosotros lo hacemos de acuerdo a los antecedentes que vamos viendo mensualmente o bimestralmente que vamos tratando de mantenernos actualizados con lo que van sentenciando los jueces también obviamente al estar todo el tiempo haciendo esto uno ya tiene una práctica que de acuerdo a lo que el mercado está pagando con lo que a uno le van proyectando en sus propias sentencias entonces en base a eso uno va calculando si querés te puedo buscar algunas sentencias que hemos tenido con los montos que nos han actualizado actualmente y te lo paso no tengo problema el mes ya lo pasé lo repito judicial.javier arroba sexto de asociados punto com punto bar el instagram sexto de asociados fórmula de voto es una forma sí la fórmula de voto es la que generalmente muchos juzgados incluso los jueces se utiliza que también se puede obviamente se puede apelar la fórmula de voto ¿cuál es su gmail para pedirle el power? sí mándenme el mail que yo se los mando en el pueblo Gerardo buenas tardes nunca se inició en el 2011 la fecha citada para acordar en ese momento la demanda era por 111.000 al hacer el cálculo de intereses tasa activa la aproximada de 500.000 ¿qué conviene hacer? me parece poco 500.000 después de 10 años de juicio de 111 ¿35? sí puede ser sí sí 500.000 ¿qué conviene hacer? y eso te lo va a decir tu cliente que te conviene hacer vos si te ofrecen 450.000 cerralo y te ofrecen 150 no y eso tenés que verlo con tu cliente a ver qué conviene hacer actividad doctor ¿cuál es el plazo de prescripción para iniciar la demanda? tres años teniendo en cuenta lo referido en la ley de defensa del consumidor y ley de seguros tres años tengan en cuenta esto o sea la ley de defensa del consumidor con respecto a la prescripción el plazo está derogado no hay plazo en la ley de defensa del consumidor se derogó el plazo de prescripción de la defensa del consumidor para los temas contractuales va el plazo de prescripción del código civil cinco años ¿sí? en el caso de los extra contractuales va tres años ¿sí? no aplica más el plazo anual para los contractuales por la ley de seguros va el plazo de defensa del consumidor ¿sí? y en el perdón el plazo del código civil Sandra ¿pueden ser legitimados activos ambos titular registral y conductor al momento del evento? sí pueden ser legitimados activos el conductor lo que va a reclamar son las lesiones lo más seguro no los daños del vehículo o sea vos tenés el conductor es legitimado activo por las lesiones que se ha sufrido el titular registral reclamará por los daños materiales mi mail ahora lo escribo actividad no se puede poner una cláusula en el acuerdo que en caso de incumplimiento se toma como base de reclamar el monto original de la demanda más intereses por mora no entendí eso dice hola ¿se puede poner una cláusula en el acuerdo que en caso de incumplimiento se toma como base de reclamar el monto original de la demanda más intereses por mora vos te referís a en caso de incumplimiento de pago por parte de la compañía de seguros en un acuerdo mirá los acuerdos que te envían las compañías de seguros prácticamente son acuerdos de adhesión o sea son como contratos de adhesión no tenés mucho para modificar no te van a dejar modificar algunas cuestiones si no te lo cumplen le mandás una carta de documento constituyendo en mora y si no te contestan vas debajo el acuerdo iniciar la demanda por el momento que vos quieras el plazo me pregunta Natalia el plazo de tres años es a partir de la fecha del accidente sí claro fecha del accidente plazo de inicio de computabilidad de se empieza a computar el plazo de prescripción sí fecha del accidente a ver ¿alguno más? no creo que es la última la última consulta que tuve bueno por ahora bueno gente si quieren poner cara cara de felices voy a hacer una foto de la pantalla para estar finalizado en la charla espero que les haya gustado obviamente me pueden mandar las consultas que quieran me vuelvo a repetir ojalá perdón por alguna burrada si dije alguna cosa fuera de lugar o que no haya gustado es mi forma yo hablo de esta manera soy poco protocolar no me gustan los protocolos y bueno ojalá que les haya gustado mándenme las consultas que quieran y bueno nos vemos en la próxima y bueno suerte con la profesión y estamos cruzando por tribunales y y y y